Digan el nombre de Jesús, mi nombre es Andrés Correa, soy discípulo de Jesús, misionero, predicador del Evangelio de la Salvación en el nombre de Jesús. Les predico lo que está escrito desde hace casi dos mil años y que debe seguir predicándose hasta que Jesús regrese para juzgarnos. Dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, del capítulo 12 del Evangelio según Marcos. Y tres ordenanzas, creer en Jesús, bautizarse en el nombre de Jesús e ir a predicarlo del capítulo 16 del mismo Evangelio según Marcos. Cumpliendo con este ministerio, les predico lo que Jesús nos ordena en Marcos 6.12. Vayan a predicar por todos los lugares y digan así, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Por las noticias, las redes sociales, de informática y comunicación. Usted sabe las calamidades que están ocurriendo en el planeta. En el capítulo 13 del Evangelio según Marcos, Jesús advierte a los discípulos sobre su regreso y les dice, cuando oigan de guerras, de terremotos, de hambres y de enfermedades por toda la tierra, estas serán las señales que anuncien mi regreso. La ciencia y la tecnología le llaman inversión térmica, calentamiento global, cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, los movimientos de las placas tectónicas ocasionan terremotos, tsunamis, ventiscas, nevadas, huracanes, tormentas, tornados y todo tipo de fenómeno meteorológico. La ciencia le llama de una manera, humildemente, los discípulos de Jesús le llamamos el Apocalipsis, el resumen de las cosas. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, se confirma la primer profecía que Jesús deja de Marcos 13. Cuando Jesús ordena que se manifiesten los cuatro jinetes del Apocalipsis, el jinete del caballo blanco, las enfermedades, el jinete del caballo rojo, la guerra y la violencia, el jinete del caballo negro, el hambre y la necesidad, y el jinete del caballo amarillo, llamado la muerte, a quien Jesús le ordena llevar consigo el infierno y el sepulcro. Satán está vencido en el nombre de Jesús, por eso la muerte lleva consigo el infierno. La muerte obedece a Jesús, y por eso tenemos esperanza de vida eterna con Jesús. Humildemente se lo predico, tal como me corresponde, invitándole para que sin religiosismos ni metodismos, usted también haga sus oraciones a Dios en el nombre de Jesús. Porque la salvación es personal, los que se dicen sacerdotes o los que se dicen pastores, no lo van a llevar a la presencia de Dios. Ellos tendrán que dar cuenta de sus propios pecados, y por el engaño que han hecho a través de los siglos, haciéndole creer a la gente que ellos tienen algún privilegio, don o poder especial. El poder está en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. Soberbia, ira, codicia, gula, lujuria, pereza y celos enfermizos, en el nombre de Jesús son reprendidos. En el nombre de Jesús sanan los enfermos. El ministerio que represento, Juan 14, 6, Jesús lo dice categóricamente, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Humildemente le invito para que sin religiosismos ni metodismos, usted también use el poder que hay con la oración a Dios en el nombre de Jesús. Y si usted no está bautizado en el nombre de Jesús, se bautiza usted mismo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Los discípulos de Jesús no confiamos en nadie ni en nosotros mismos, porque nuestro cuerpo es nuestro peor enemigo. Nos bautizamos como se bautizaron muchos de los discípulos. Usted puede bautizar a quien quiera que usted bautice, y usted se puede bautizar solo, o enseñarle a las personas a bautizarse en el nombre de Jesús. Estamos hablando con Dios y predicando el Evangelio completo que es a este, como se bautizaron en Hechos 8.37, Hechos 10.47, Hechos 19 y Hechos 22.13. El autobautismo de Saulo de Tarso Pablo. Párese en medio del agua. Esté preparado, mostrándole a Dios en el nombre de Jesús que usted está listo. Y dígale así, Padre Todopoderoso, gracias por Jesús. En el nombre de Jesús, te pido perdón, porque soy un pecador. Me arrepiento de todo lo malo que hice. Creo que Jesús es tu Hijo. Creo que vino a morir por nuestros pecados. Creo que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y creo, te volverá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En el nombre de Jesús, yo me bautizo, y sumérgase en el agua. A partir de este evento, usted, por la fe que tiene en el nombre de Jesús, recibe el don del Espíritu Santo. Y le aseguro, que en adelante, cualquier cosa que usted considere pecado, le pedirá perdón a Dios Padre, y será limpio por la sangre de Jesús. En Juan 14.13, Jesús declara, y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el mundo. Humildemente se lo prediqué tal como me corresponde. De Chihuahua a Chihuahua, salí a predicar el Evangelio de la Salvación, por toda la República Mexicana, hace cuatro años. He predicado hasta Tegucigalpa, Honduras, y si Dios me lo permite, termino de predicar toda la República Mexicana, de Tijuana hasta Los Cabos. Si Dios me lo permite, en el nombre de Jesús, será. Terminando así la predicación, en agradecimiento, por el milagro, que sigo disfrutando, de la vida, con salud, en el nombre de Jesús. Humildemente se lo prediqué. En Marcos 6.12, Jesús dice, vayan a predicar por todos los lugares, no lleven alforja con alimentos, ni lleven dinero, porque ahí, donde prediquen mi palabra, también los ayudará. hasta hoy, no me ha faltado, y sé que no me faltará. Si de su corazón hace, apoyarme con una bendición, con una moneda, para servir en este ministerio, para terminar esta misión, para el pago de los camiones, para completar mi pasaje, a la siguiente ciudad, para un alimento, o una bebida. Dios Todopoderoso, se los multiplica, generosamente en sus vidas, con amor, que son los dos mandamientos, amar a Dios, y amar al prójimo, porque donde hay amor, está Dios, y donde está Dios, en el nombre de Jesús, no falta nada. Que Dios los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.